¡Hey! ¿Qué pasa gente? Yo soy Jay y esto es YouRyoutube. Hoy sé que no es lunes, es un día muy especial y es que es Nochebuena y mañana Navidad. Así que solo quería deciros que paséis unas felices fiestas, que muchas gracias por apoyar el canal que ya somos casi 3.000 suscriptores gracias a las comunidades que hemos conocido tanto el Señor de los Anillos Online con Tarugames, también Final Fantasy XIV con Chocoferu y toda la comunidad que tienen así que muchas gracias por este 2023 que hemos llegado muy lejos y hemos subido en muchas cositas. Y bueno a todos los que veáis este vídeo, a todos los que estéis por aquí pues os deseo unas felices fiestas, que lo paséis muy bien en Navidad, que os traiga muchas cosas a Papá Noel, si habéis sido buenos, si habéis sido malos bajo y agua y de parte de Baby Yoda y yo os deseamos Feliz Navidad, adiós, adiós, adiós.